y aprovechando que está preguntando Alejandro Fías Arroyo que es miembro de nuestro canal qué pasó con Israel viene o no al debate aquí está el perfil de Israel Rojas y ahí está nuestra invitación bien para que no haya casualidad para que no diga después no yo no sabía yo no yo no escuché y usted también puede por su cuenta escribirle y ponerle ahí lo igual que a Carlos Lazo todos ellos están permanentemente invitados a nuestro canal vamos a estar poniendo siete o ocho debates mañana y pasado que hemos tenido con comunistas recalcitrantes para que usted vea que en nuestro canal somos profesionales cívicos democráticos hasta respetuosos hasta donde se puede en un debate de ideas con personas que piensan diferente yo no tengo ningún problema con que todos los que piensen distinto vengan a expresar sus opiniones y le tengamos un debate en nuestro canal pero tampoco tengo ningún problema con ir al de ellos si cualquiera de ellos tiene a bien que ese debate ocurra en su propio canal en su propia plataforma o que la transmitamos mejor aún en los dos canales o en tres o en cuatro o en cinco o por cubavisión o por tele rebelde o por el canal educativo yo encantado de la vida yo no entiendo por qué los que están tan seguros de su razón tan seguros de su nobleza tan seguros de sus ideas óyeme no confrontan esas ideas con el que piensa distinto pero bueno aprovechando que Israel dijo ayer que él disfrutaba encontrarse y debatir y conversar con el que piensa distinto yo estoy bastante seguro que pienso distinto Israel tenemos el mismo nivel profesional y todo lo mejor yo tengo un poquito más pero bueno eh todo el mundo sabe hablar así que vamos a tenerlo no hay ningún problema con eso bien está ahí bueno empecemos con Liz Cuesta primera puesto a dedo de Cuba ahí está dice eh Liz Cuesta en su tweet sí soy comunista y que bueno también podías decir si soy violador y que si soy ladrón y que si soy corrupto y que si soy un tirano y un represorio y un esbirro y que bueno pues muy mal muy mal ahora lo que hay que ver es si de verdad tú eres comunista dice ella que es una utopía que aún se construye el socialismo que no llegaré a verlo y que como que que como que y que si tú que eres la primera puesto a dedo de Cuba estás más clara que el agua que jamás en la vida vas a llegar a verlo qué queda para el resto de los mortales la pregunta es cómo vas a esperar tú la llegada del comunismo utópico al que se está aspirando dicen ustedes eh tú no si tú vas a esperar igual que mi familia en Cuba o igual que el resto de las personas que están en la calle en la cola para una cabeza de chivo llene mosca tendría coherencia y tendría sentido pero lo que es un poco raro es que siendo tú tan comunista y por tanto tan anti imperialista y anticapitalista que tú andes por el mundo entero con vestidos con carteras con relojes producidos por la más grande industria transnacional capitalista del mundo disfrutando de los más exclusivos manjares lavando té todo con los más caros y exclusivos jabones y champuses y cremas mientras que la gente en Cuba está muriéndose de sarna muriéndose de sepsis por bacterias hasta niños pequeños en los hospitales metidos en la basura en los tanques de basura comiendo cosas podridas fajado y halándose los moños en las colas para ver si alcanzan algún poco de picadillo de vomito a perro entonces la gran pregunta de la vida es cómo vas a esperar tú que se realice la utopía y cómo tienen obligado ustedes a más de 11 millones a esperar por la dichosa utopía que tú acabas de ya revelar que estás clara que te vas a morir y nunca la vas a ver dice ella aquí en su tweet que es una utopía refiriéndose al comunismo no yo vuelvo a empezar dice si soy comunista y que pusimos la bomba y que te acuerdas mira que ustedes le dieron chucho a eso soy comunista y que destruía a Cuba y que le puse una bomba a Cuba entera fíjate que ustedes algo que no está nada claro acusaron toda la vida por sacarrillo hablando hoy de haber volado un avión que yo estoy totalmente en contra de cualquier acto violento que dañe a civiles en este mundo yo elías será vida pero ustedes dicen soy comunista y que y que ha implicado eso para Cuba por culpa de ustedes cuántos aviones se han caído cuántas lancas se han hundido en el mar cuántas balsas cuántas vidas se han perdido cuántos cubanos asesinados en 63 años entonces para mí que tú me digas soy comunista y que es como decirme soy terrorista y que soy terrorista y que y dice que es una utopía que aún se construye el socialismo que no llega a ver llegar a verlo y que mejor pensar y luchar por todos que en términos egoístas y eso es el comunismo celebro el manifiesto comunista chica yo diría que tú quieres decir mejor decir que pienso en todos pero es que óyeme ahí están todos toda Cuba ahora mismo gran parte de ella sin luz con apagones de 7 y 8 horas cuando ya tu puesto de hito bellito bellote en jefe ha dicho que en diciembre ya se iban a acabar los apagones vamos ya para marzo del próximo año y el charco de apagones en cuba cada 10 más profundo entonces tenemos serias dudas de si ustedes están pensando en todo el mundo están pensando en ustedes además porque resulta que los únicos que prosperan son ustedes los únicos que tienen luz son ustedes los únicos que viajan a donde le da la gana con todos los gastos pagos por el miserable pueblo de cuba miserable de miseria son ustedes los únicos que andan limpios olorosos y vestidos de miles de dólares arriba como fueron a londres los representantes de ustedes de lujibitón para arriba y de balanciaga gucci prava son ustedes yo no veo al resto del pueblo de cuba que ustedes lo montan en su avión de la prosperidad pero bueno el papel aguanta cualquier cosa twitter aguanta cualquier cosa las redes sociales aguantan cualquier cosa y esto es cualquier cosa escrita y nada que ver con la realidad quéответ qué son Gracias.